¿Qué es el equipo campeón? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo ganarlo? Y es un equipo que ha venido de menos a más porque perdió los dos primeros compromisos, lo que fueran Robins, y después de ahí logró la clasificación. Bien, Mayita, y esta es tu primera vez como dirigente después de dejar a los Leones en el 2011-2012. ¿Qué se siente dirigir a tu antiguo equipo después de tanto tiempo? Bueno, en contra será. Bueno, son cosas que se dan por las circunstancias, pero realmente esto es un trabajo donde uno tiene que ser lo mejor posible, ser lo más profesional posible. Y estamos tratando de ganarle a los Leones, hay que ganar a los Leones, son los campeones y nosotros queremos el título. ¿Y eslumbra un 4-0? No, no, eso es difícil de predecir. Fíjate en el juego de hoy, muchas veces tuvimos dominio, pero ellos se acercaban, están sin su mejor, yo diría que sin su mejor jugador, ese es un punto de cuidado para el próximo partido. Y nunca dos juegos son iguales y aparte de eso, ellos van a estar en su casa. Mayita, por momentos algunos subes y bajas en el partido para los metros, sin embargo pudieron siempre estar delante. Víctor Liss con algunos problemas y limitaciones en los minutos, háblanos, en realidad, ¿qué pasó con Víctor Liss que no recibió tantos minutos de juego? Primero se metió en falta, en el primer cuarto tuvo dos faltas, en ese momento que utilizamos la banca fue donde realmente el equipo abrió el partido. Decidimos dejar la banca, volvimos con él en el tercer cuarto. Fíjate que dio su tercera falta, comenzó en el tercer cuarto y lo dejamos seguir jugando con los tres favos, porque realmente necesitamos que él se pueda integrar al grupo un poquito más, que él entienda que él nos pueda ayudar de otras formas también. Y yo pienso que el trabajo de la banca hoy suplió en parte lo que muchas veces esperamos de Víctor, que siempre son esos 15, esos 16, 18 puntos. Primero, manejar lo que es la ventaja, es un punto importante y saber jugar con el juego físico de los Leones, porque llega un momento en que el juego se torna físico y tenemos que aprender a jugar bajo ese sistema. ¿Algún jugador tiene problemas de salud, alguna lesión o algo? Bueno, el que teníamos en esa situación era Hamilton, pero por lo que vimos hoy y lo que vimos ayer en la práctica parece que no, se ha recuperado. Por lo demás, todo está ahora, todo el mundo saludable. ¿Por qué tanto tiempo para Robert en el cancha, 37 minutos? Mira, Robert es de los jugadores que, si tú te fijas en los partidos de nosotros, comienza jugando y su cambio viene siendo normalmente en el segundo cuarto. La condición física de Robert es extraordinaria, es un jugador que desequilibra de muchas formas. Hay que a veces adaptarse a lo que es el equipo contrario, porque a veces juegan con cuatro pequeños. Entonces tú tienes que tenerlo ahí, junto con Ángel, junto con Eloy y ese tipo de situación. ¿El sentimiento de ver a tus muchachos acá, tus muchachos de Luz 17? No, no, contento, porque realmente, es como le digo a ellos, este es el beneficio del trabajo. Estos reconocimientos, que todo el mundo está pendiente a su trabajo y que todo el mundo le está diciendo que sí, que sigan hacia adelante. Esperamos ahora hacer una buena concentración para lo que va a ser el torneo premundial, porque va a ser importante, porque es el paso al mundial. Estuvimos conversando con José Maíta Mercedes, dirigente de Los Metros.